Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias por sumarse a esta sesión. Creo que vamos a comenzar. Habíamos dado un par de minutos mientras se sumaba el resto de las personas. Creo que ya hay un aforo bastante interesante, así que para respetar el tiempo de todos, vamos a comenzar. Bienvenidos. Primero, antes de arrancar y empezar con nuestra charla y comentarles qué vamos a revisar en esta oportunidad, quiero agradecerle a todo el equipo de marketing, todo el equipo de comunicaciones, a nuestra BDM para la parte de Cloud, Andrea Mejía y a todo el equipo por hacer posible estos espacios, por estar aquí con ustedes, trayéndoles esta información que esperamos sea muy, muy interesante, que genere valor para ustedes, para sus organizaciones y vean estas soluciones, cómo se integran entre sí. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es Azure Stack HCI. Vamos a echarle un vistazo a lo que es la hiperconvergencia y también vamos a hablar de Azure Arc, otra solución que tenemos para poder gestionar diferentes entornos, diferentes servicios. Entonces, bienvenidos. Vamos a ver cómo estas dos tecnologías se integran entre sí. La sesión la vamos a grabar, les vamos a compartir la grabación, les vamos a compartir también la presentación, así que pues bienvenidos y bueno, pónganse cómodos, café, tinto, aromática, mate, bueno, cualquiera que sea su bebida de preferencia para empezar con esta sesión. Me voy a presentar también, soy Juan Francisco Tapia, soy ingeniero preventa para toda la parte de Microsoft dentro de licencias online, así que bueno, un gustazo y un privilegio el poder compartir con ustedes esta sesión. Vamos a empezar primero con nuestra agenda. La verdad es una agenda bastante completa, muy nutrida. Vamos a ver las dos tecnologías dentro de esta presentación. Vamos a ver lo que es Azure Arc, una solución que nos va a permitir poder administrar y poder gobernar los recursos dentro de un modelo de nube híbrida, ¿no? A través de una única plataforma que vamos ahorita a empezar a revisar. Dentro de la sesión vamos a ver un poquito de la capacidad a nivel de demostración, es decir, ¿qué tengo que hacer para poder habilitarlo? Las consideraciones, temas de arquitectura, prerequisitos y vamos a hacer la implementación en dos servidores. Vamos a implementar Azure Arc en dos servidores, uno Linux y uno Windows, que es lo que habitualmente hoy en día tienen nuestros clientes o nuestro service provider, nuestros partner a nivel de infraestructura y también vamos a ver toda la capacidad que es Azure Stack HCI, ¿no? Esta solución de Microsoft que me permite tener una nube privada con capacidades extendidas hacia la nube pública de Microsoft. Vamos a hablar un poquito de la hiperconvergencia, cuáles son sus beneficios, capacidades, cómo podemos empezar nosotros a habilitar pues todas estas soluciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta sesión y vamos a ver la integración. ¿A qué beneficio nos da cuando yo habilito Azure Stack HCI y habilito la parte de Azure Arc, ¿no? ¿Qué beneficios me puede brindar? Vamos a ver un poquito de lo que es la consistencia, tener visibilidad. Otro de los temas súper importantes en el tema de gestión y administración es la agilidad, con la cual nos va a permitir desplegar y actualizar ciertas aplicaciones, ciertos servicios de una manera muy rápida y muy ágil, ¿no? Y un tema interesante también y fundamental para los días de las solicitudes que tenemos a nivel de servicios, que es la parte de escalabilidad, cómo permitir escalar recursos según la demanda. Entonces, todos estos temas, toda esta agenda es la que vamos a estar viendo en esta sesión, así que también los invito a participar. Siéntanse con la libertad de escribirnos aquí en el chat, de hacer sus consultas, de hacer cualquier pregunta que tengan. Toda la información que vamos a estar compartiendo durante la presentación, se las vamos a compartir aquí en los links a través del chat, ¿no? Ahí ahorita vamos a ir viendo varias cosas bien interesantes como herramientas de sizing. O sea, cómo realmente saber qué capacidades necesito dentro de la hiperconvergencia que hoy tiene Microsoft a través de Azure Stack, HCI. Cómo tengo una herramienta para poder hacer sizing, perdón, dependiendo de las capacidades de cómputo que tenga, pues cada uno de mis máquinas o mis servicios que yo ya tenga dentro de una infraestructura. Vamos a ver también cómo hacer la implementación que les comentaba de Azure Arc a nivel de dependencias. Así que, pues bueno, bienvenidos. Siéntanse con la libertad, por favor, de consultarnos cualquier duda, pregunta, inquietud que puedan llegar a tener. O ahorita les compartimos nuestros datos por si ustedes quieren tener una sesión uno a uno donde revisemos de manera puntual a lo mejor un caso en particular que ustedes necesiten revisar. Y también les voy a pedir un favorzote. Si están viendo mi presentación y si me escuchan bien, por ahí sí me pueden poner en el chat que todo está ok. Y comenzamos. Pequeño detalle, lo había omitido, pero bueno, siempre es importante preguntar para que la calidad de la sesión sea de la mejor manera. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Muy amable. Perfecto, Marco. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Darío, Diego, Juan. Bienvenidos y muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema. Vamos a empezar con nuestra sesión. Y gracias a todos ahí por el apoyo. Vamos a empezar con nuestra introducción y vamos a empezar con el reto de hoy en día de nuestros clientes. Y esto es lo que realmente tienen hoy en día nuestros clientes. Tienen un sinfín o un mundo de aplicaciones, incluso decenas o pueden ser cientos de aplicaciones desarrolladas o dentro del entorno de TI. Y esas aplicaciones que tienen hoy en día nuestros clientes o nuestro service provider se ejecutan en una infraestructura que está dividida o está segmentada en diferentes centros de datos o en diferentes hosting, diferentes sucursales y también a veces que ya lo vemos de manera muy frecuente en diferentes nubes públicas. Esto es lo que hoy en día vemos en nuestros clientes o en aquellos partner o socios que brindan esa capacidad extendida que tienen su data center y le dan ese servicio al cliente final. Entonces, puede haber N cantidad de servicios. Hablamos de contenedores, hablamos de serverless, bases de datos, máquinas virtuales, desarrollos en diferentes lenguajes, diversidad de infraestructura. Todavía vemos hardware OEM, dispositivos ya, también vemos IoT, diferentes oficinas remotas, diferentes sedes. Y también los clientes están optando por tener ciertos servicios en diferentes nubes públicas. Puede ser el mismo servicio, pero se ejecutan diferentes nubes públicas para temas de continuidad. Y aquí nosotros nos hacemos una pregunta ante estas situaciones o no una. Creo que son muchas preguntas que sería cómo ver, cómo poder gobernar y cómo poder proteger todos los recursos que tenemos nosotros sin ningún problema independientemente de dónde se estén ejecutando. Hablamos de diferentes tipos de aplicaciones, diversidad a nivel de infraestructura y diferentes múltiples nubes públicas que hoy en día ya se consumen. O cómo llevar a la innovación hacia la nube a través de una infraestructura existente. Porque ya nosotros hicimos una inversión con diferentes hardware, diferente cómputo que tenemos nosotros ejecutando diferentes cargas de trabajo, diferentes tipos de aplicaciones. ¿Cómo puedo aprovechar esa inversión que ya hice? ¿Y cómo puedo optimizar esas capacidades? ¿Y cómo puedo mejorarlas? ¿Y cómo puedo llevar esa organización a una vanguardia de transformación digital? Aprovechando las capacidades que la nube me da de manera nativa. Y muchos están preguntando, me interesa mucho el modernizar mis centros de datos. ¿Cómo puedo empezar a generar esa modernización? Y le echamos mucha cabeza y hacemos diferentes tipos de arquitecturas, probamos diferentes nubes, pero a veces el que no sea transparente genera incertidumbre. En esta sesión vamos a romper ese mito. La idea es que ustedes se lleven esa integración nativa y extendida que ya tiene Microsoft para poder extender la capacidad de cómputo y también, ¿por qué no? La inteligencia artificial empezar a llevarla a diferentes escenarios comerciales. Todos queremos tener más clientes, satisfacer mejor las necesidades de esos clientes, brindando diferentes tipos de administración y de servicios. Microsoft hace mucho tiempo que comprende esta realidad. No es algo nuevo que están enfrentando los clientes. Microsoft Azure está diseñado desde el principio que se creó Microsoft Azure, nuestros servicios de nube, para poder ayudar los clientes a enfrentar este tipo de desafíos. Esto es lo que estamos viendo y vamos a empezar a desglosar un poquito más ya por cada una de las verticales, por cada una de estas dos soluciones, donde como vimos en la dispositiva anterior, los diferentes escenarios, las diferentes aplicaciones, los diferentes centros de datos, el enfoque es adoptar un modelo híbrido. Tiene más sentido para los clientes de hoy en día el optar por este modelo que me va a permitir tener un enfoque integral, ofrecer capacidades híbridas únicas que me puedan brindar una flexibilidad mejor a mis clientes para que puedan innovar. Y no importa dónde sea el entorno. De aquí vamos a empezar a hablar de cómo Azure Arc va a sumar mucho valor cuando empecemos a construir este modelo de arquitecturas. Vamos a ver cómo incorporar servicios a cualquier infraestructura, cómo modernizar los centros de datos que tenemos de manera local. Azure Arc nos va a permitir tener una vista de un panel único de toda la infraestructura. Estamos hablando de incluir máquinas virtuales que corran diferentes sistemas operativos, clúster de CoverNet, servicios de bases de datos en múltiples nubes, instalación de manera local en el perímetro. Con Azure Arc vamos a tener esa flexibilidad también de poder implementar servicios netamente administrados a través de Azure en cualquier lugar. Llámese de manera local o llámese en la nube pública o en las nubes públicas. Y vamos a empezar a ahondar un poquito en la demostración que ustedes puedan ir viendo cómo realmente es este entorno. Fíjense, cuando nosotros entramos a Azure, aquí estamos en un portal de Azure, buscamos nuestro servicio, ponemos aquí Azure Arc, vamos a buscar Azure Arc. Fíjense que aquí me da, el iconito es dos data center unidos como con un puente colgante. Fíjense cómo este me permite esa unión híbrida donde yo puedo implementar las capacidades de la nube, poder extenderlas de manera local y las capacidades locales poder integrarlas con la nube y puedo integrar diferentes ecosistemas, diferentes ambientes. Hablamos primero de manera nativa de hacer una integración. Fíjense que me permite o el agregar o el también crear máquinas virtuales que estén conectadas a esta infraestructura para desde aquí poder desplegarlas y poder crear el servicio. Es bien interesante esta propuesta. Como les digo, vamos a tener visibilidad y flexibilidad para implementar servicios netamente administrados. Y ahora, si yo esto le pongo Azure Stack, que lo que Azure Stack me va a permitir, y ahorita ya vamos a desglosar muy bien esta solución, me va a permitir llevar la infraestructura de una manera coherente hacia Microsoft Azure. Vamos a crear nuestros propios centros de datos para poder ejecutar diferentes cargas de trabajo. Vamos a ver infraestructuras para escritorios virtuales, vamos a ver infraestructura para temas de contenedores y una gama amplia a nivel de contenedores que estaría soportada y homologado para poder ejecutarse. Voy a poder correr diferentes cargas de trabajo de misión crítica, no sé, SAP HANA, por mencionar algunas de las aplicaciones de misión crítica, pues más concurridas hoy en día por nuestros clientes. van a ver cómo estas tecnologías encajan de una manera transparente. Fíjense que aquí dentro, aquí estamos integrando máquinas de manera local. Máquinas de manera local, no importa. Bueno, hay una homologación a nivel de sistemas operativos, pero soportamos gran variedad de sistemas operativos en Linux, Open Source y obviamente Microsoft en diferentes también versiones de sistemas operativos en modelo Windows Server, pero también tengo la capacidad de poder integrar y aparte de Azure Stack HCI, data center que estén creados o que sean gestionados por la capa de VMware. Todo lo que conocemos como el centro de datos definido por software de VMware, que tiene su stack de soluciones, lo podemos integrar. O aquellos partner que hoy utilizan virtualización de Microsoft a través de Microsoft Hyper-V y una consola de gestión unificada como System Center Virtual Machine Manager, podemos también tener esta integración. Y fíjense que también hay más servicios, hablamos de base de datos, hablamos de servicios como dispositivos de IoT, aplicaciones o contenedores. Vienen nuevas integraciones como todo lo que es API Management a nivel de integración, Logica Apps, Function, que me permiten integrar esa capa de automatización. Entonces también vamos a tener esa integración dentro de esta gestión unificada que me va a dar Azure Arc. Ya vimos un pedacito, ya vimos cómo es esta parte de la integración. Y obviamente sabemos que las aplicaciones cada vez más nuevas, a menudo incluyen ejecutarse en diferentes centros de datos o con diferentes configuraciones para garantizar esa continuidad dentro del negocio. Vamos a ver aquí cómo también dentro de las capacidades de Azure Stack HCI tenemos esa integración de ese crecimiento, llámese de manera horizontal o de manera vertical. De aquí me voy a ir un poquito para atrás, me voy a ir aquí al dashboard, al pizarrón, y quiero comentarles, no sé si toda la audiencia conozca lo que es una infraestructura hiperconvergente. Una infraestructura hiperconvergente, nosotros aquí vemos un diagrama donde tenemos una pila de servidores, que dentro de esta pila de servidores yo tengo capacidades de cómputo, procesamiento, memoria y almacenamiento. Lo que es la hiperconvergencia es la combinación de servidores y almacenamiento en una plataforma de infraestructura que está distribuida a través de un software inteligente. ¿Cuál sería ese software inteligente? Fíjense que ese software inteligente que nosotros configuraríamos, no me dieron acceso remoto a la infraestructura, me tocó habilitar esta herramienta de acceso remoto, pero fíjense cómo es la infraestructura que yo tengo para poder configurar toda esta capacidad de Azure Stack HCI. Instalo unas máquinas virtuales dentro de esta infraestructura para que a través de esta configuración yo pueda hacer esa gestión. Entonces, instalamos máquinas dentro de nuestro hipervisor, que en este caso es Microsoft Hyper-V. Hay una imagen que ahorita les voy a mostrar cuál es el procedimiento y también les voy a comentar cómo ustedes lo pueden probar. Hay una opción, obviamente esto va sobre una infraestructura física, pero muchas de las veces es muy difícil que nosotros podamos optar por utilizar esa infraestructura, ¿verdad? Porque ya o ya está en producción o está en un proyecto o está siendo utilizada para algo. Y habitualmente nos dan una infraestructura muy limitada. Entonces, vamos a ver la capacidad de hiperconvergencia que tenemos nosotros, donde aprovechamos al máximo estas configuraciones. ¿Cómo unimos la capacidad de cómputo para que se pueda distribuir dentro de todo el clúster? Y también vamos a ver ahorita cuáles serían las dependencias para poder instalar estas capacidades de Azure Stack HCI. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos a nivel de host que se requieren para poder lograr? Entonces, ya vimos que es la hiperconvergencia, ¿no? Es poder quitar esa infraestructura tradicional o poder sustituirla, ¿ajá? Que consiste, pues, en servidores, en redes de almacenamiento, cabinas de almacenamiento, lo que conocemos como los... los estores SAN, donde yo ahí tengo mis máquinas virtuales viviendo. O sea, todo eso, fíjense cómo se va en silos, ¿no? Y cómo se va dividiendo. Y obviamente eso genera costos, administración, soporte, mantenimiento, obviamente que garantizar la operación. Y como si somos service provider, pues, tenemos diferentes cláusulas. Entonces, ¿cómo podemos optimizar también la entrega de estos servicios, ¿verdad? Habilitando capacidades de hiperconvergencia. ¿Cómo podemos garantizar que no existan las interrupciones, ¿verdad? Que pueden paralizar, pues, cadenas de suministros, muchas cosas que se puedan llegar a generar. Y esto, pues, genera pérdidas, tanto económicas para la organización a la cual estamos brindando el servicio, como también la reputación nosotros como organización, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver estas capacidades que tenemos de empezar a configurar Azure Stack HCI. Azure Stack HCI utiliza una capa también que conocemos hoy en día como el centro de datos definido por software. Tenemos un software que nos va a permitir hacer la configuración de las máquinas virtuales, poder tener un hipervisor que me permite crear, modificar, clonar, sacarle un snapshot, crecerlas, decrecerlas, generar afinidad para que el cómputo no se comparta, etcétera. Y también tenemos la capacidad de utilizar Storage Space Direct, que sería el software definido o el storage definido por software. Entonces, aquí nosotros tenemos esta capacidad que se llama Storage Space Direct, que me permite utilizar, llámese discos de estado sólido, all flash, o una combinación de discos para poder optimizar tanto discos mecánicos como discos de estado sólido. Y tenemos también las redes, también la capacidad de poder crear microsegmentación o segmentación a través de redes definidas por software, lo que llamamos software-defined networking. Dentro de esta capacidad es lo que Azure Stack me va a dar para habilitar el stack de hiperconvergencia. Y hay una validación de diferentes vendors de hardware que me permiten poder ejecutar esta tecnología. Hay una matriz de compatibilidad y hay unos servicios también que se llaman ReadyNotes que ya me permiten empezar un Kickstarter, donde ya viene preconfigurado el software, o certifico el hardware y en base a eso hago mi configuración inicial desde cero. Entonces, también tenemos esa capacidad. Y después está la capa de gestión y administración. Y utilizamos cosas, la verdad, súper interesantes porque me permite, primero, un portal de administración centralizado. Tenemos un portal web centralizado que me permite tener toda la gestión y administración. Y adicional a eso, puedo agregar extensiones que me mejoren la funcionalidad del stack de infraestructura. Ya les voy a ir mostrando. Vamos aquí a mostrarles ahora. Me voy a ir aquí a este portalito. Fíjense que aquí yo estoy en lo que conocemos o les mostraba que es el admin center. Este es el portal de administración donde yo tengo la capacidad de integrar mi tecnología de Azure Stack HCI. Y tengo visibilidad de toda la infraestructura virtual que se está ejecutando dentro de este clúster. Tengo mis máquinas. Esta es la maquinita que nosotros estamos viendo que está corriendo el software de Azure Stack HCI. Vemos la capacidad. Tengo opción de poder generar diferentes tipos de tareas para poder administrarlo. Y me permite lo que conocemos en la gestión, poder crecerlo. Veo los discos. Veo la red. Veo el comportamiento. Las características. Me permite gestionar diferentes tipos de tareas. Clonar. Meterlo a un dominio. Moverlo dentro de un storage a otro storage. Poder hacer un assessment de migración para poder llevarlo a la nube. Poder configurar temas de alta disponibilidad. Hay varias capacidades que yo puedo aquí habilitar y puedo configurar. Y me da una integración sólida dentro de la infraestructura. Dentro de la gestión de donde yo pueda ver la memoria, el procesador, los discos, pueda poner diferentes imágenes, crear diferentes discos, diferentes modelos de arranque. Y tenemos la integración de los servicios. El Herbit, lo que conocíamos como las tools para que el cómputo del hipervisor y la máquina virtual con la capa de hardware funcione de la mejor manera. Todo el tema de sincronización, habilitar la orquestación para el servicio de Volume Show Copy, que nos sirve mucho para sacar imágenes, snapshot, clonet, etcétera. Tenemos las mismas capacidades y capacidades adicionales que también integramos dentro del contexto de la seguridad. No temas de encripción, temas de Secure Boot. Bueno, lo que hoy en día nos están pidiendo los diferentes estándares para poder cumplir con diferentes compliance, legislaciones, industria, gobierno, sector, etcétera. Entonces, esto es una capacidad que tenemos para poder gestionar nuestra consola de Azure Stack HCI. Y aquí nada más es agregar. Fíjense que aquí ya me dice qué es lo que yo voy a agregar y que me dice quiero conectar aquellos servicios que se estén ejecutando a través de Azure Stack HCI. Me va a pedir que le ponga un nombre a mi servidor para que pueda hacer la integración, que lo busque a través del directorio de activo o que importe una lista. Entonces, desde aquí nosotros tenemos esta gestión y adicional a eso, adicional a eso, le vamos a integrar todos los servicios o parte de los servicios que tenemos disponible en Azure. Y vamos a ver cuál es ese modelo de configuración, cuáles son esas capacidades que podemos integrar y, bueno, cómo poder hacer la configuración. Antes de continuar, les voy a dejar aquí un link bien interesante por si ustedes quieren hacer una evaluación. Fíjense que cuando nosotros ejecutamos Azure Stack HCI, como mínimo, como mínimo requerimos de dos nodos. Requerimos de dos nodos para poder, obviamente, nodos físicos para poder habilitar la configuración. Pero si yo quiero hacer una prueba y no tengo esa capacidad de nodos físicos o por el momento están en otro proyecto y queremos probar, hay una opción de poder hacer una evaluación a través de una capacidad que se llama Nested Virtualization. Nested Virtualization me va a permitir a mí, dentro de una máquina virtual, poder crear otras máquinas virtuales. Entonces, dentro de Microsoft Azure, yo puedo buscar qué máquinas, y aquí viene el modelo de máquinas, que estarían soportando el poder crear máquinas virtuales. Entonces, esto es una muy buena opción para aquellas personas o aquellos partners que quieran probar una solución de estas y no quieran habilitar alguna capa física. Pues, bueno, tenemos esta opción de poder habilitar la parte de Nested Virtualization. ¿Ok? Entonces, les dejo por aquí el link para que lo puedan revisar. Déjenme aquí, se los dejo, toda la audiencia. Perfecto, le damos a enviar. Y por aquí hay algunas preguntas. ¿Qué tal, ingeniero Dayro? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sé que usted está acá en Colombia. Se dice, ¿con Azure Stack HCI es posible mover máquinas virtuales entre nodos? Claro que, Singe, podemos hacer algo que conocemos en Hyper-V, que se llama Live Migration. Me permite mover las máquinas entre los diferentes nodos que hagan parte del clúster. Entonces, esa capacidad la tenemos disponible. De hecho, tenemos la capacidad también de poder mover el storage entre diferentes almacenamientos que se tengan presentados al clúster. También tenemos esa capacidad para mejorar el performance. A lo mejor cuando una máquina requiere de más cómputo para temas de lectura y escritura dentro de su proceso. Bueno, también tenemos esa capacidad de poder hacer esos movimientos en caliente para no sacrificar la productividad o el servicio que queramos nosotros mover. Entonces, bueno, les comparto aquí la información para que la revisen. Vean qué máquinas ustedes pueden habilitar dentro de Azure. Si requieren de algún apoyo, algún acompañamiento para habilitar estas capacidades y puedan hacer la prueba. Bueno, por ahí les compartí mi correo, mi nombre, para que con mucho gusto los podamos acompañar y los podamos orientar y aprovechen estas capacidades. Entonces, vimos cómo se compone la capacidad de Azure Stack. Vamos a empezar a desglosar un poco. Voy a ver si aquí con esto le decimos... Bueno, déjemoslo, no importa. Hay que manchada la pantalla. Ahorita lo quitamos. Entonces, nos va a permitir tanto Azure Stack como Azure Arc el poder construir un modelo de integración híbrido. Vamos a ver cuáles son estos fundamentos ya a nivel de configuración y cuáles son las capacidades que nosotros podemos extender hacia nuestro centro de datos locales. Fíjense, aquí tenemos el Stack de Azure Stack o el Stack de hiperconvergencia. Tenemos Hyper-V, tenemos el Storage definido por software y tenemos las redes definidas por software. Para poder comenzar, requerimos mínimo de dos servidores y la capacidad de tener Windows Admin Center. Windows Admin Center es un servicio que no tiene costo. Uno lo descarga ya sea a través de... Cuando uno habilita el Server Manager dentro del sistema operativo de Windows Server, le sale el pop-up o el mensaje si uno quiere hacer la descarga del producto. O en su defecto, ustedes pueden entrar al centro de descargas oficial de Microsoft y poder descargar el producto. Y así lo buscan. Windows Admin Center es un producto que no requiere de una licencia. Me genera un Internet Information Server. Es decir, me crea un servicio web para que a partir de este servicio web yo pueda gestionar y pueda administrar las capacidades. Aquí me voy a quedar un poquito en este slide porque vamos a empezar a desglosar cómo poder hacer la implementación y cuáles serían las dependencias y las capacidades necesarias de cómputo que requeriríamos para poder hacer la configuración. Así que, pues bueno, vamos a volver aquí a la pestaña. Y fíjense que aquí nosotros tenemos, y aquí también se los pego, para que lo tengan y lo puedan probar. Y esto es un Sizer que nos ayuda a, primero, a escoger el hardware que quiero utilizar para hacer la configuración. Y también, dependiendo de las cargas de trabajo o de las máquinas virtuales que yo tenga, me va a decir la cantidad de cómputo que yo voy a requerir. Fíjense. Y esto también, pues, está muy interesante porque les permite guardar diferentes tipos de proyectos. Entonces, ustedes lo que hacen es aquí loggearse con una cuenta para que, pues, les pueda guardar los proyectos. Y después los puedan abrir. Lo voy a decir crear un nuevo proyecto. Imagínense que tenemos el escenario donde, pues, queremos implementar o migrar. A lo mejor ya tengo una infraestructura de VMware. Y lo que quiero es reutilizar mi hardware, reutilizar mi almacenamiento o reutilizar esa inversión que yo ya hice. La idea que aquí con Azure Stack HCI es reducir las unidades de cómputo que utilizamos dentro del Rack. Y unificar, ¿verdad? Que todo esté a través de un servidor. A través del servidor yo utilice el almacenamiento, la memoria, la red, lo que tenga para poder crear máquinas virtuales. Entonces, si me voy aquí al Sizing, fíjense que aquí me dice, primero, seleccionar la solución de mi preferencia. Y aquí ya vienen las diferentes familias. Dentro de estas capacidades de Azure Stack HCI, soportamos capacidades tanto Intel como capacidades AMD, perdón. Entonces, voy a ir por Intel, creo que es más común. Y fíjense que aquí me da una lista de partner, ¿verdad? O de hardware que estarían homologados para poder integrarse. Entonces, me da una opción avanzada dentro de la configuración. Aquí le voy a decir que queremos dos nodos y le voy a poner del Technology, ¿no? Que es de lo más habitual o común que nosotros vemos. O puedo hacer la validación del nodo o puedo ver el sistema que quiero integrar para certificar que no voy a tener ningún problema. Fíjense que dentro del Sizing, a nivel de configuraciones, también me dice los requerimientos que puedo habilitar para poder tener esa alta disponibilidad. Y también la tolerancia a fallos para el tema de almacenamiento. Y me va a decir qué tipo de almacenamiento quiero yo habilitar. Entonces, ya me dice si va a ser híbrido, si va a ser All Flash, o si vamos a utilizar un almacenamiento All BME. Entonces, me da esa capacidad o le digo cualquiera. En base a eso, claramente me va a dar una configuración. Y fíjense que dentro de la característica, a nivel de preferencia, me da escoger si quiero optimización en capacidad o optimización en performance. Entonces, como esto me permite empezar a partir de dos nodos, de amor, yo tengo seis nodos, pudiese crear a lo mejor un stretch cluster pequeño donde tenga diferentes cargas de trabajo que se estén ejecutando. Digo, lo puedo segmentar así, lo puedo dividir tres en tres para poder tener el N más uno o puedo tener los seis nodos dentro del mismo cluster. Obviamente aquí, si yo optimizo, pues me va a dar unas capacidades que yo puedo habilitar, ¿verdad? Como recomendaciones en la configuración. Pero fíjense que también dentro del sizing tengo la capacidad de agregar el crecimiento. Y esto a veces lo dejamos por fuera y el cómputo no nos da lo que nosotros queríamos. Entonces, aquí también me da la capacidad de habilitar un total de crecimiento, me lo da a través de un porcentaje. Bueno, si voy a empezar a utilizar todo lo que es el software definido por redes, ¿no? Toda la parte del software de Fine Network. Si lo voy a utilizar, perfecto. Me va a decir cuántos controladores quiero utilizar. En mi caso serían dos. Fíjense que también me da capacidades de balanceo. Esto es el log balancing. Pues yo me hice, me da capacidades de balanceo y también tengo la parte de accesibilidad a través de gateway, ¿no? Un RAS gateway que me permite tener una configuración para poder enrutar el tráfico entre las diferentes redes virtuales que yo pueda tener configurado, tanto en el entorno local como en el entorno remoto. Entonces, desde aquí yo empiezo a definir mi capacidad, mi configuración. Y fíjense que aquí ya me dice, agrega tus cargas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer en este sizing? Pues aquí yo ya tendría que poner la categoría. Fíjense que me da, ok, yo quiero tener dentro de esta configuración una infraestructura de escritorios virtuales con Azure Virtual Desktop. Aquí esto me permite tener escritorios virtuales multisesión a través de Windows 10 Enterprise, ¿no? Me permite tener esas capacidades. Me dice qué tipo de escritorio virtual voy a configurar. Microsoft lo segmenta por cuatro versiones de usuario. El usuario que nada más utiliza el correo, que es un usuario Lite, y lo hace a través de un navegador. De hecho, ni siquiera tiene nada instalado de manera local dentro del escritorio. El usuario medio, que este medio sí tiene aplicaciones instaladas. Un usuario heavy que ya utiliza otro tipo de aplicaciones como un cliente servidor, como aplicaciones que puedan llegar a consumir más cómputo, o los que se llaman Power, que son usuarios casi, casi dedicados uno a uno, porque utilizan la emulación de gráficos a través de diferentes tarjetas de emulación, como los GPUs. Bueno, utilizan esa renderización para poder diseñar, analizar datos, bueno, etc. El escritorio virtual tiene un sinfín de usos. Y ya vemos mucho que en la parte de ciencia de datos se está utilizando bastante, porque tiene un costo-beneficio muy, muy grande. Entonces, aquí me permite a mí seleccionar, o si no, van a ser máquinas generales. Entonces, yo voy a decir, ok, tengo 25 máquinas dentro de mi ambiente productivo. Tienen un factor común a nivel de cuatro virtual CPUs. Tenemos un ratio de seis o utilizan una memoria de ocho y tienen un almacenamiento de 100 gigas. Entonces, yo empiezo a agregar estas cargas de trabajo y puedo seguir agregando más capacidad de cómputo para que me vaya haciendo la estimación. Fíjense que aquí me voy a brincar. Aquí ya me da una recomendación. Y me dice que dos, yo había seleccionado Dell a nivel de hardware y me dice aquí cuál es la plataforma recomendada. Y fíjense que me da una lista. Si yo abro este link, fíjense que aquí me va a dar una lista de técnico. Me dice que puedo crecer dentro de mi clúster a partir de dos a 16 nodos. Me dice cuál sería la capacidad de procesador que me daría todos los cores y esto llevarlo a virtual cores. Si soportamos toda la parte de GPU. Bueno, me da toda la información necesaria. Y fíjense que aquí me da los diferentes modelos con las diferentes capacidades de cómputo. Eso es porque nosotros seleccionamos ese fabricante, ¿no? Porque ahí viene una lista de compatibilidad. Entonces me dice que el primer nodo tiene que tener una configuración de 72 core, lo que equivaldría a dos procesadores de 36 core, ¿no? Estamos hablando de procesadores Intel. Estamos hablando de 512 gigas en RAM. Estamos hablando de 16 DIMS de 32 gigas. Y un almacenamiento de 8 teras con capacidad de cuatro discos de 2 teras de estado sólido. Estamos hablando de una configuración All Flash. Y viene toda la información. Si yo quisiera abordar más de esta tecnología, conocer esa alianza que hay entre este fabricante y Microsoft a través de Azure Stack HCI, pues fíjense que yo aquí puedo irme al sitio, ¿verdad? Puedo irme al sitio. Y aquí hay unas, aquí me dice cómo empezar con la innovación. Bueno, todas estas alianzas que tienen estos fabricantes para poder desplegar estas configuraciones. Ya está homologado. Hay muchos casos de éxito y hay muchos clientes en Latinoamérica que tienen estas tecnologías. Así que no es algo que está saliendo al mercado. Es algo que ya tiene mucho desarrollo, que ya tiene mucho tiempo y que ya es estable, ¿no? Y hay mucha integración con muchos, muchos fabricantes. Ahora, estábamos hablando que si yo me conectaba a Windows Admin Center para poder administrar lo que es mi clúster de Azure Stack HCI, me voy aquí a mi nodo, me voy a conectar nuevamente. Por acá hay una pregunta, déjenme contestarla. Fíjate, aquí nos hace una muy buena pregunta, Claudio. ¿Qué tal, Claudio? Muchísimas gracias por sumarte. Gracias por la pregunta. Y nos dice, ¿tienes un portal para el acceso y el provisioning de un usuario final? Nosotros podemos, este portal me permite gestionar, puede ser, o la infraestructura que está por debajo del clúster y también me permite brindarle un acceso al usuario con ciertos privilegios para que él pueda hacer diferentes tipos de tareas. Y esto se puede brandear, es decir, que aparezca aquí el logotipo de la compañía, el usuario se autentica, le puedo agregar capacidades de múltiple factor de autenticación para certificar el acceso. Lo podemos hacer. Ahora, también tenemos la capacidad de tener, fíjense, si yo me voy acá, fíjense cómo por debajo realmente tengo un Hyper-V Manager que me está gestionando la infraestructura. Pero en lugar de hacerlo de manera tradicional, yo le voy a agregar una interfaz más bonita, donde tenga más alcance y adicional a eso hablábamos de las extensiones. Hablábamos de las extensiones. Fíjense que yo acá tengo extensiones que los fabricantes van desarrollando. Hay diferentes fabricantes, fíjense cómo algunos son de Microsoft y fíjense cómo estos son de Dell. Entonces, así como Dell saca también temas como la parte PowerPath, la parte Power Storage Manager, toda la parte de Apex Cloud Platform, que es lo que veíamos ahorita, fíjense cómo yo aquí agrego las extensiones para poder tener esa integración homologada. Claro, claro, Claudio, también me permite aprovisionar. Vamos a hacer la prueba. Si yo me voy aquí al set, si yo me voy nuevamente al servidor, me voy aquí a Windows en MinCenter, me voy aquí a DataBridge, es una muy buena pregunta la que nos hace Claudio. Y fíjense que si yo me voy aquí, donde están mis máquinas virtuales, virtual machines, también administro mis redes, porque yo le puedo dar a ese cliente final una capacidad de cómputo. Es decir, el cliente final va a poder crear, no sé, o dentro del contrato viene, puedo crear cinco redes, puedo crear cinco máquinas, o puedo decir, tienes 100 virtual CPUs, un Tera de Storage, y tienes, no sé, tanta memoria. Entonces, él sabrá si crea una, dos, tres, cuatro máquinas. Entonces, fíjate que aquí yo le digo en inventario, me dice agregar, y le puedo importar también, o también puedo crear una nueva máquina. Entonces, me dice, ok, voy a crear una nueva máquina, le vamos a poner aquí, y vm, vm-bajo, no sé, webinary, para hacer la simulación. Me dice qué tipo de generación quiero utilizar para poder crear mi máquina. Y fíjate que me da un path a donde yo creo mi máquina virtual. Este path vendría siendo el Storage compartido que nosotros hayamos configurado. Entonces, esto que sería el software, el Storage, perdón, que yo configuraría para este cliente, aquí va a crear su máquina, capacidad de hipervisores que yo le quiero dar, cuánta memoria, las unidades, si quiero gigas, quiero memoria RAM, la capacidad a qué red lo quiero conectar, y aquí puedo ir agregando el Storage. Entonces, desde aquí yo también puedo ir creando mis máquinas virtuales, ¿no? También tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Hay clientes que prefieren que se las creen. Es decir, les dan a ustedes, a través de un template, la imagen, le dan a ustedes un usuario estándar, él entra por primera vez, lo que le pide la máquina es, cambia tu contraseña. Entonces, él accede a una infraestructura netamente nueva, ¿verdad? Nosotros le damos un primer nivel y él termina configurándolo de acorde a sus necesidades. Podemos también tener ese nivel de integración. Hay muchos modelos, Claudio, que se pueden desarrollar. Si gustas, claramente lo podemos revisar offline para que veas las posibilidades que se tienen para toda la gestión, tanto de manera nosotros como proveedores, hacia nuestros clientes finales, ¿no? Y lo que pudiera tener el cliente final integrado. Entonces, parte de esta integración es lo que les decía de las extensiones, ¿no? ¿Cómo yo puedo agregar extensiones a través de Windows Admin Center para que me brinde todo este nivel de capacidad? Ahora, vamos a empezar a ver cómo se integra la parte de Azure Arc, perdón, con la capacidad de Azure Stack HCI. Si yo quisiera esta infraestructura que está aquí de manera local, me está pidiendo el cliente, oye, ¿sabes qué? Pues está interesante, pero por temas de cumplimiento me están pidiendo que dos máquinas que tengo creadas estén por fuera de la infraestructura local. Necesitan sí o sí estar en la nube. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de poder habilitar a través de nuestras herramientas nativas, que también pueden ser herramientas de terceros, herramientas de respaldo, herramientas de replicación, para poder tener un business continuity, un disaster recovery. Nosotros aquí habilitamos Azure Site Recovery. O si quiero un respaldo, puedo utilizar Azure Backup. Y me va a permitir que esta infraestructura que está aquí, yo tenga una continuidad, yo tenga aquí unos tiempos de RTO y RPO para que esta infraestructura, si llegase a fallar, si llegase a haber un daño, no sé, un apagón eléctrico, alguna vulneración, no sé, algo que pueda llegar a suceder, bueno, yo le pueda dar esa continuidad al cliente. Y es muy sencillo. Fíjense que esa capacidad, Microsoft la está integrando de una manera nativa. Fíjense que cuando yo me voy aquí, en la parte de herramientas, en la parte de tools, hay muchas herramientas que son netamente nativas de Azure. Entonces, si yo quisiera tener esa capacidad de replicación, o poder tener, no sé, capacidades de seguridad, fíjense como yo aquí me voy a Defender for Cloud, o me voy, por ejemplo, a temas de monitoreo, o yo quiero que también se pueda monitorear, ¿verdad? Toda esta infraestructura. ¿Qué tengo que hacer? Me dice aquí, ok, vamos a hacer una integración a través de un agente que nosotros instalamos, pero lo primero que necesitamos para que esto funcione es que tú te autentiques, ¿no? Ahorita hay una actualización con la parte del MM. Esto es el agente que nosotros instalamos para toda la recolección de todos los blogs y todos los eventos que yo voy a empezar a monitorear. Entonces, lo que hago yo acá es, primero me voy aquí a configuraciones, y fíjense que aquí me dice, oye, puedes conectarte con la cuenta de Azure para poder hacer una integración nativa y empezar a extender esas capacidades. Entonces, fíjense, si nuevamente me voy por acá y me voy, oye, pues lo primero que tendría que empezar a extender para poder ver esa máquina son las redes. Si yo me voy aquí a Networks, fíjense que desde aquí yo puedo crear esa capacidad de extensión. ¿Qué me va a decir aquí? Me va a decir, ok, crea una configuración, ya sea privada a través de un servicio site-to-site o agrega un adaptador de red de Microsoft Azure. Hasta que no me autentique, no me va a permitir, me dice que si no estoy autenticado, pues no voy a poder tener esa capacidad y no lo puedo hacer. Pero fíjense cómo aquí me da, me da visibilidad de todas las capacidades que yo tengo de red. Entonces, aquí me dice, agrega un adaptador para poder hacer la integración. Yo aquí tengo mis adaptadores de red virtuales, tengo el direccionamiento y, bueno, me da esa capacidad de extensión. Lo mismo me da dentro de las capacidades de seguridad. Si yo quisiera habilitar lo que es Microsoft Defender for Cloud, a que Microsoft Defender for Cloud es una solución de seguridad, el líder hoy en día en el mercado, que me permite extender esas capacidades de seguridad. Fíjense que aquí está la capacidad de Warlock Protection. Me ayuda. Primero, me da una visibilidad de cómo estoy dentro de la postura de seguridad en todo mi ecosistema. Llámese multinube, llámese local en diferentes sedes, me permite tener esa visibilidad. Y me ayuda también a poder ejecutar ciertos assessment para poder lograr ciertas regulaciones. Hoy en día cumplimos más de 90 regulaciones a nivel industria, a nivel sector, a nivel gobierno. Entonces, las capacidades son muy amplias. Me dice que cargas de trabajo estoy protegiendo y fíjense que me da un inventario. Entonces, desde esta solución, habilitando esta capacidad, voy a poder desplegar la seguridad. Y así podemos ir agregando, pues, más capacidades. Por ejemplo, un tema bien importante, las actualizaciones. Y sabemos que es la brecha, si no es de las principales, es lo que me ayuda a tener una higiene de ciberseguridad básica. Si yo no actualizo tanto quality updates como future updates dentro de mis diferentes servicios o arquitecturas, desde ahí ya tengo una brecha de seguridad. Empecemos a generar una concientización en una higiene de ciberseguridad básica. Un servicio que me permita distribuir y administrar las actualizaciones, no importando dónde esté la plataforma o si es una plataforma, por ejemplo, que ya no esté soportada. Y eso también lo vemos mucho. Yo aquí tengo Windows Server 2012, SQL Server 2012, 2012 R2. Entonces, ya no hay soporte para ese tipo de versión de sistemas operativos. ¿Qué podemos hacer para poder extender ese nivel de capacidad? Entonces, me voy aquí a Azure Arc y vamos a empezar ya a hablar un poquito de Azure Arc y hacer implementación de este servicio. Fíjense que aquí hay una capacidad que me permite, donde dice Management, me permite poder distribuir y extender actualizaciones de ciberseguridad. Fíjense cómo me permite tener esa capacidad. Él me dice qué recursos son elegibles de los que yo tengo en mi inventario a través de Azure Arc para poder distribuir todavía actualizaciones para esa versión de sistemas operativos. Entonces, estamos empezando otra vez a buscar tecnologías que me permitan poder robustecer mi seguridad así estemos ejecutando diferentes versiones de sistemas operativos y que sean sistemas operativos legacy, que ya no estén soportados. Entonces, esta capacidad lo podemos integrar. Aparte de esta capacidad, tenemos el monitoreo, tenemos la seguridad, tenemos la... Si yo tengo un servicio de... un file server aquí como máquina virtual, tengo aquí una máquina virtual que tiene el rol de file server, yo puedo tener una sincronización de ese servicio con una plataforma como servicio donde yo puedo tener esa capacidad también. Entonces, hay muchos servicios que podemos habilitar para lograr esa capacidad. Ahora, si yo le agrego toda la inteligencia que tiene Azure a nivel de capacidades como el tener unificado mi inventario, ver el estado de ese inventario, agregarle políticas de cumplimiento y robustecer el acceso a través de ARBAC o el control de acceso basado en roles, pues voy a poder tener una capacidad más robusta dentro de la protección y administración de este patrimonio digital. Azure tiene muchas capacidades que puede heredar esta infraestructura. Perdónenme, perdónenme, déjenme aquí lo hacemos. Y ahora vamos a empezar a desglosar la implementación. Hay otra pregunta por acá también, muy interesante, y que nos hacen, nos dicen, ¿es posible configurar Azure Stack HCI sin tener una suscripción de Azure? Lo pregunto porque queremos cambiar el hipervisor de VMware hacia un clúster de Hyperd. Muy buena pregunta, ingeniero Dairo, y si requerimos de una suscripción de Microsoft Azure para poder hacer esta implementación. Si ustedes no quieren tener una dependencia de una suscripción de Azure, ustedes lo que pueden hacer es crear un clúster de Hyper-V y habilitar el stack de soluciones de administración que tiene System Center. Entonces, System Center te va a dar Virtual Machine Manager, te va a dar Data Protector, te va a dar Configuration Management, te va a dar el pool de herramientas muy similares a lo que tienes con VMware y te va a permitir tener esa gestión. Si gustas, también lo podemos revisar. Ahí tendrías que habilitar a conveniencia una licencia Enterprise. Me refiero a Windows Server Enterprise, porque acuérdense que la versión Enterprise tiene de manera ilimitada el poder crear máquinas virtuales y que se pueda absorber ese licenciamiento para poder estar en compliance. Entonces, con mucho gusto podemos hacer ahí un sizing para que podamos validarlo y decirle cuál es el mejor camino. Este puede ser un camino. La recomendación es utilizar la parte hiperconvergencia, porque, perdónenme, porque vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a esto de que ustedes tengan appliance de redes, que tengan temas de networking, hipervisores, almacenamiento y aparte esos switches, ¿verdad? Para tener el almacenamiento y obviamente todo esto en súper alta disponibilidad y esto reducirlo. Reducirlo a menos capacidad de unidades dentro del rack. Obviamente vas a ganar mucho en optimización, vas a ahorrar también en temas de costos, en temas de mantenimiento, en temas de soporte. Tienen muchos beneficios. Ahí podemos hacer un ejercicio para que vean el ahorro que tendríamos dentro del CAPEX y, bueno, todo lo que sería la operación a través de OPEX. No podemos hacer un ejercicio a nivel de TCO para que ustedes puedan evaluar cuál sería ese retorno de inversión y en qué tiempo tendríamos ese retorno de inversión ya dentro de nuestro revenue, como compañía para que ustedes lo puedan ver. Entonces, tiene muchos beneficios Ingeniero Dairo porque les permitiría poder ahorrar mucho en temas de costos y gestión y administración. Aquí nos habla Rodrigo Hernández. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buenos días, tardes. No sé dónde te encuentres, pero un placer. Dice, entonces, eso sería como lo que antes era Windows Azure Pack, una versión de Azure en la nube privada. Eso también es una muy buena pregunta y hacemos una analogía, ¿no? A veces ciertas entidades y sobre todo gubernamentales o del sector privado o como la banca, una de ellas, o algunas dependencias de gobierno por temas de compliance o por algunas leyes que tienen que cumplir y obviamente hay unas intendencias o superintendencias que lo supervisan para que se cumplan, no pueden llevar esa infraestructura pues fuera del país o llevarlo a un servicio de nube pública. Entonces, ¿cómo yo tengo esas capacidades de nube pública de manera local en mi data center? Estas capacidades te las puede dar Azure Stack HCI porque te permite aprovechar, o sea, tus cargas van a estar de manera local. La máquina con la data está en tu data center corriendo de manera local, pero esas capacidades extendidas de monitoreo, de continuidad, de seguridad, de resiliencia, las vas a tener en la nube y se las vas a poder integrar a esa infraestructura local. Entonces, es muy similar a lo que tú mencionas. Ahora, yo voy a tener esas capacidades de nube de manera local dentro de mi data center y yo lo voy a gestionar y es así como se ve el ecosistema. Lo que tendríamos que tener, como decía el ingeniero Dayro, primero es una suscripción tengo un servicio de identidad que es mi IIM, Identity and Access Management, que se llama, perdón, que se llama Microsoft Entra. Creo un resource group donde creo Azure Stack HCI y hago la configuración. ¿Verdad? Tengo un portal de administración a través de Azure, Azure Portal, que también tiene diferentes formas de gestionar y entrego pues todo el stack de solución. Entonces, lo que tengo en la nube y lo que tengo de manera local. ¿Por qué les digo que se requiere es la suscripción? Cuando yo me voy a buscar el servicio, ya volvemos con Azure Arc, me voy con Azure Stack HCI, me voy con HCI, fíjense que aquí me voy a buscar Azure Stack HCI. Lo primero que tengo que hacer antes de comenzar con este servicio, fíjense que me voy aquí a Azure Stack, me dice, escoge mi hardware. Entonces, vamos aquí a explorar a través de un catálogo cuál es la compatibilidad que tenemos nosotros a nivel de integración. Y aquí me dice qué trabajo puedo integrar, bueno, me da mucha información. Y de hecho, ya hay una versión nueva, 23H2, que ya está netamente disponible. Hay un nuevo caso que publicó Gartner, Forrester, IDC, donde en temas de tecnologías distribuidas, Microsoft ahorita está como líder. Ahorita se los busco y se los comparto. Les dejo aquí este link para que ustedes lo puedan tener y lo puedan revisar más detalladamente. Pero bueno, creo que con eso contesto la pregunta que nos hacía el ingeniero. Fíjense que ya dentro de la configuración, lo que haríamos dentro de Azure Arc, aparte del catálogo de hardware, es descargar el ISO, que es lo que yo configuro para crear el servicio de la máquina virtual. Entonces, aquí yo descargo, hay una opción, fíjense que me me da 30 días, perdón, 60 días de manera gratuita para poder descargar el software. Me da las dos versiones que están hoy en día disponibles. Esta es la más reciente, 23H2. Me da para escoger el idioma en el cual yo lo quiero implementar y que si estoy de acuerdo, pues aquí ya me permite, me habilita para poder descargar. Entonces, si requerimos y ya después hago la configuración. fíjense que aquí hago el clúster, le digo deploy clúster, pues aquí empiezo a hacer la configuración, me va a pedir que le ponga, vamos a ponerle aquí webinar-hci, ajá, ah, bueno, me pide los caracteres, ajá, me dice cuál va a ser el grupo donde yo lo voy a crear, la región, si utilizo el servicio que me permite resguardar pues las contraseñas y los secretos. Pues aquí, si le digo crear un nuevo servicio, yo no lo tengo y fíjense que, listo, le decimos crear, me va a crear el cable donde yo guardo todas mis llaves, todas mis password, todas mis configuraciones. Fíjense que aquí ya me va a hacer la validación, ajá, eh, no tengo permisos para poder crearlo, estoy con el usuario de un compañero, fíjense que aquí ya también dice que seleccione los servidores, yo aquí hago la validación, fíjense que para poder hacer esta integración que debo de tener configurado primero la parte de Azure Arc Enable, debe de estar habilitada esa configuración para poder hacer la integración. Entonces vamos a empezar a ver los fundamentos de Azure Arc y vamos a hacer una implementación desde cero. Entonces vamos a hacer aquí en este, vamos bien de tiempo, déjenme los digo, vamos bien de tiempo, 11, 13 de la mañana. Primero vamos a desglosar un poco más la infraestructura cuando habilitamos la parte de Azure Arc, ¿no? Lo que Azure Arc nos va a permitir es conectar los recursos que viven fuera de Microsoft Azure para poder operarlos como si estuvieran de manera nativa en la nube y vamos a utilizar las herramientas y servicios de administración propios de Azure. Entonces vamos a hacer un ejercicio, fíjense, vamos a hacer aquí un ejercicio. Yo aquí tengo Azure, me voy a ir a Azure nuevamente, me voy a ir aquí a Azure Arc, vamos a hacer una implementación para Linux y una implementación para Windows. Voy a hacer primero la de Linux, me voy aquí a máquinas, le digo aquí agregar máquina, fíjense que me dice que quiero agregar, me dice que puedo agregar un único servidor, múltiples servidores, puedo bajar un instalador, puedo agregarlo en otras nubes públicas o puedo hacer la integración con la parte de Update Management. Entonces le voy a decir agregar un único servidor, le digo que me genere un script, me va a generar un script, me va a decir aquí el grupo de recursos donde voy a generar el script, la región donde voy a hacer la integración, esta región sería el este de los Estados Unidos 2, me voy aquí al este de los Estados Unidos 2, me dice el sistema operativo, si es Linux o Windows, si voy a conectar con un servicio de SQL, en este caso no voy a conectar un servicio de SQL y también me da un modo de conectividad, esto yo se los quería mostrar, porque a lo mejor generamos dudas, oye, pero entonces necesito que esté abierto o conectado libremente a Internet, pues lo podemos hacer si así lo queremos o puedo crear un proxy server o puedo hacer una configuración Private Endpoint que me permite cifrar la comunicación a través de un canal, entonces existen diferentes métodos para poder hacer la integración, la verdad, el servicio es muy flexible en temas de implementación, vamos a verlo aquí, Private Endpoint, yo le digo siguiente, me dice si yo quiero ponerle una etiqueta o un valor, fíjense que me dice que me permite etiquetar la ubicación física de mi datacenter, no sé, si yo tengo dos datacenters, tres datacenters y agrego estos valores como, no sé, el país, a lo mejor, en mi caso es un laboratorio de casa, la ciudad, en mi caso yo estoy en Bogotá, el distrito, el país, Colombia, etcétera, entonces me permite y me permite más customizar más etiquetas, esto es para poder identificar y administrar mejor nuestra infraestructura, le digo siguiente, me dice que descargue este script que yo puedo ejecutar, entonces lo que yo voy a hacer aquí es que lo voy a descargar, lo descargo, por aquí se va a descargar el script en un par de segundos, voy a decirle aquí a ver, botón derecho, nuevamente le decimos descargar y si no, lo puedo copiar, lo puedo copiar y lo que puedo hacer es, vamos a entrar aquí al equipo Linux, vamos a ver, denme aquí un segundito, este es el equipo, vamos a ver si está vivo, le sale aquí en control C, vamos a maximizar y fíjense que este es un equipito, esto es un equipo Linux, esto es un Ubuntu 20, esto tiene una arquitectura x86, 64 bits, aquí puedo ver la configuración, entonces yo vi, aquí hay un script, aquí hay un script que yo tengo que ejecutar para poder hacer la integración, lo voy a copiar, voy a crear aquí un archivito, le voy a decir aquí touch, le vamos a poner arc script, script.sh, lo voy a decir ahí y ahorita lo que le voy a decir es que lo voy a editar, vamos a editar este archivito, le voy a decir VI, le voy a dar escape, y, escape, p, perdón, escape, p, escape, y para insertar y botón derecho y pegar, ¿no? Déjeme, borro estas líneas de aquí, perdón, escape, y lo voy a guardar, entonces le doy aquí dos puntos y guardo, guardo el scriptcito, entonces si le doy aquí un cat a este script, ahí está el scriptcito, puedo ver qué permisos tiene este archivo que creamos, dijimos que se llama arc, ahí puedo ver los permisos, vamos a darle permisos de ejecución, para que se pueda ejecutar y bueno, nuevamente ahí hacemos la validación, entonces ya tiene, ya tiene, ya tiene diferentes permisos, de hecho hasta me cambia el color, entonces lo que hago ahora es ejecutarlo, yo le doy aquí un sh, puedo correr el script o puedo ponerle punto backslash y se ejecuta, ah, bueno, no lo corrí, ah, perfecto, súper, súper, me pidió ahí, pero yo estaba como un usuario normal, fíjense, yo estaba como un usuario normal, ahí me pide permisos de root para poder ejecutarlo y ahí le voy a dar los permisos y él empieza a hacer la integración, entonces él aquí empieza a hacer la integración, esto lo puedo correr a través de un crontab, puedo crear un script, para correrlo a través de múltiples servidores, en caso de demostración nosotros lo que estamos haciendo es haciéndolo de manera manual, fíjense que lo que hace es conectarse a diferentes URL's y lo que hace es traer un paquete, un paquete que él descomprime, es un paquete comprimido que él descomprime y me da unas librerías que se llaman AZCM Agent, ahorita se los digo, no quiero marcar para que termine de hacer la implementación y lo podamos ver, entonces si yo me voy aquí a Azure, en lo que termina, fíjense que me voy aquí a máquinas virtuales, entonces aquí me tiene que aparecer la maquinita, aquí tiene que aparecer la máquina, me va a decir que está conectada, me va a decir el resource group, me va a dar el sistema operativo y fíjense que aquí yo puedo ver ciertas características cuando yo ya empiezo a hacer la integración, entonces me dice que las extensiones de seguridad están habilitadas, que las extensiones de monitoreo están instaladas y que las actualizaciones están funcionando, y aquí ya me dice que yo tengo 62 actualizaciones pendientes que yo necesito ejecutarle a esta infraestructura o a este sistema operativo Linux, me dice aquí los updates, fíjense que aquí me da el nombre, me da la clasificación si es de seguridad, me da la versión, me dice que qué librería va a tocar del sistema operativo, hablamos de librerías como Python, porque yo puedo tener diferentes servicios ejecutándose ahí, entonces es bueno, importante que ustedes lo puedan ver, me permite calendarizarlos, me permite sacarle un snapshot, puedo checar nuevamente los updates, puedo agendarlos, me permite configurarlos también para que se hagan de manera desatendida de aquí ya me dice el nivel de parche, bueno, el nivel de orquestación que tengo también para poder hacer la distribución, entonces fíjense que aquí me está diciendo que para autenticarme a este dispositivo necesito copiar esto, vamos a copiarlo, vamos a, él genera una configuración cifrada, entonces lo que hago aquí es dar de alta esa integración, me dice, me pide el login, me va a pedir el código, le voy a dar aquí el código, déjame un segundo, el código es este que está por acá, le digo código, le decimos ahí copiar y le digo, aquí lo voy a pegar y lo que voy a hacer es que voy a generar esa relación, le voy a permitir la integración, me pide que me autentique, vamos a decirle aquí que nos autentique para poder hacer la configuración, entonces ya me dice, ok, voy a hacer la configuración con la máquina y me hace la integración, entonces fíjense que si yo me voy nuevamente a Azure, a Azure Arc, le voy a dar aquí un refresh y aquí tiene que aparecer en un par de segundos, tiene que aparecer la maquinita, la máquina no recuerdo cómo se llama pero aquí la validamos, fíjense que aquí ya terminó, me dice que la máquina conectó de manera correcta, aquí ya me da la opción de que ya está conectada y lo que les decía es que él habilita unos servicios a través de unas extensiones que se llama AZ Agent que me permite poder habilitar esta capacidad, pues aquí ya está habilitado, me dice que está conectado a este portal, fíjense que me da el subscription ID, el resource group, me dice que está dentro de un modelo de cómputo híbrido y me da el nombre, vamos a ver el nombre de esta máquina, Arc Webinar, entonces por acá tendría que estar la máquina y efectivamente la máquina ya está de alta, ahora, ¿qué capacidades tengo yo? Si yo le doy aquí a la máquina, fíjense que le voy a dar Arc Webinar y fíjense que me da un sinfín de configuraciones del lado izquierdo y aquí también me da unas capacidades, entonces me dice la versión de la gente, me da el nombre de la máquina, la versión de sistema operativo que es una máquina, modelo de máquina virtual que está manufacturada por Microsoft que corre dentro de Hyper-V y aquí ya me da las opciones que yo le puedo habilitar, entonces, ok, quiero habilitarle, por ejemplo, todos los logs de seguridad, todas estas capacidades de seguridad, fíjense que cuando yo habilito esta capacidad le voy a decir que no, él me va a permitir poder crear diferentes queries asociados a la máquina, ahorita está pues cargando la información, ¿verdad? Por eso no hay tablas disponibles, en cambio, si yo me voy a la otra maquinita, me voy aquí a Machines, me voy aquí a esta que está acá y me voy aquí a la parte de Activity Logs, me voy aquí a Activity Logs, me voy a ver si, creo que esa estaba prendida, déjenme aquí lo validamos, bueno, aquí hubo un problema pero que ya se resolvió, está todo resuelto, me voy aquí a la parte de, déjenme irme aquí a la parte de Logs, que era lo que les estaba mostrando, entonces yo tengo aquí un plano de administración donde fíjense que yo tengo todos los eventos, entonces yo le puedo decir a esta maquinita que me dé, por ejemplo, en eventos, que me dé, en seguridad, que me dé los Security Events, entonces le digo aquí Security, Security Events, le digo aquí, le digo esta, quito esta instrucción, fíjense que me da una línea de tiempo, le voy a decir, ok, dame los últimos siete días y que me ejecute, entonces a través, o démosle más días, yo creo que no va a haber nada, a ver custom, decimos que a partir del primero de agosto, a ver si por ahí hay algo, y fíjense, bueno, a ver si hay algo ahí, la línea base de seguridad, temas de actualizaciones, me da un resumen, creo que debe estar apagada, si no estoy mal, ajá, vamos, busquemos algo rápido, a ver si, protection status, a ver si aquí en computer, quitemos la K, yo puedo crear la sintaxis como yo la necesite, no, esto es custom query language, ajá, y esto me permite poder tener ese nivel de capacidad, bueno, me faltó aquí el nombre, puede ser que, que la máquina esté apagada, por eso no me da la información, pero me permite crear mis propios queries, buscar la información más detalladamente, de todo lo que yo me estoy trayendo a nivel de información, entonces con Azure Arc, voy a poder tener visibilidad, consistencia, voy a tener temas de compliance, flexibilidad, voy a poder mejorar mi comunicación dentro de las latencias, on-premise, nube, o data center, o edge, y también me ayuda a poder tener integraciones de continuidad para temas de base de datos, ya está para Postgres SQL y para SQL, entonces poder extender esa capacidad a nivel de protección, entonces es muy fácil la implementación de Azure Arc, ya que lo tenemos aquí, yo empiezo a crear diferentes opciones de configuración brindándole las capacidades de nube, ahora cómo lo hacemos para ir avanzando antes de que el tiempo nos gane, nos quedan por ahí 20 minutos, fíjense que cuando me voy a una máquina, esta es una máquina Windows, este es el mismo script, este es el mismo script, déjenme me voy por acá, fíjense que aquí el mismo, este está el mismo script, aquí lo estoy desglosando a través de PowerShell, pero aquí me dice, fíjense que me dice el tenant ID, me dice la ubicación, el resource group, el subscription ID, el Azure Cloud, y también va a bajar, este es el mismo agente, AZC Management, pero esto es para Windows, entonces me dice aquí que lo voy a poner en temporal y que va a ejecutar este script, PS1, entonces lo voy a empezar a ejecutar, es lo mismo, hay muchas formas de hacer la integración, para Windows es mucho más sencillo, fíjense que si yo me voy a la parte de manage, me voy a agregar roles o componentes adicionales, me voy a ir aquí donde dice, fíjense que ya hay un componente que se llama Azure Arc Setup, si lo selecciono, no se alcanza a ver acá, aquí me dice que es un servicio que ya viene integrado, ya viene integrado, yo aquí lo estoy habilitando, ya viene integrado, cuando yo abro aquí el dashboard, cuando abro la parte de Server Manager que yo les comentaba, voy a ver si aquí lo puedo volver a hacer, déjenme aquí un segundo, y le decimos Server Manager, vamos a decirle aquí, a ver, si lo corro como administrador, digo nada más, pero fíjense que aquí está, excelente, fíjense cómo me lo abre, primero me dice, oye, puedes probar Windows Admin Center y puedes probar Azure Arc, y fíjate que aquí me dice, ok, voy a implementar Azure Arc o quiero la información, quiero más información para poder revisar y bueno, saber qué es lo que voy a hacer, voy a instalar, ahora esto es la información, me voy aquí a Launch Setup y me va a abrir el Wizard de instalación y son dos pasos que tenemos que hacer nosotros para poder realizar la configuración, paso número uno, él va a empezar a hacer la validación, fíjense que le hace una justificación, una revisión de manera interna, me dice, requerimiento del sistema, prerequisitos de software, conectividad de red, espacio disponible en disco para poder instalar el agente, él está descargando el agente directamente y hace la instalación, entonces ya está el primer proceso, esto no tarda más de tres a cinco minutos y ya hicimos el primer paso, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a configuraciones, me voy a configuraciones y lo que tengo que hacer son dos pasos, el primer paso es hacer el signing hacia Azure, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? que hicimos con la otra máquina, entonces me dice aquí que me vaya al portal, ah, bueno, aquí viene, déjame, se lo voy a copiar porque está muy, muy chévere, ah, bueno, esta es la parte de Admin Center que es lo que les quiero compartir para que vean todas las capacidades que se tienen de esta solución, déjenme, se las comparto aquí y se las envío a todos, y ahorita, ahorita vuelvo a las preguntas, por ahí hay preguntas bien interesantes, ahí nos hace una Lily y nos hace una Claudio, ya volvemos, entonces yo aquí dejo ahí la información, listo, me va a decir, ok, iba a abrir el portal para aquí ponerle este código, lo vamos a abrir nuevamente, me emocioné con la información que les iba a compartir, ahí les pido una disculpa grande, le voy aquí a HTTP, device login, perfecto, genero el código, aquí me permite generarlo, ok, lo voy a generar, le digo copiar, nuevamente lo que hago es ponerlo acá, lo damos de alta, lo ponemos, me va a pedir que me autentique con un nombre y hacemos el mismo procedimiento, no tengo aquí uno solo en una contraseña, pero es el mismo procedimiento que hicimos nosotros con Linux y lo van a ver también aquí en la máquina, va a decir conectada, mismo resource group, yo lo puedo tener organizado de diferente forma y aquí voy a tener también la versión de sistema operativo, voy a tener todas las capacidades, y fíjense cómo aquí empieza a habilitarme, si quiero que se habilite la parte de actualizaciones, ok, él me dice, ok, viene assessment de manera periódica, le voy a decir habilitar, fíjense que me habilita la parte de guardar, si quiero habilitar la parte de hot patch, digo que lo habilito, enable, y el modo de orquestación que yo quiero utilizar, voy a utilizar la que viene por default, digo guardar y bueno, me va a guardar mi configuración, voy a las preguntas, buen día, una consulta, cómo hago para obtener el video de este webinar, Lili, nosotros tenemos un canal en YouTube, licencias online YouTube, tú lo puedes buscar ahí, y a las 24 horas vas a ver ahí la grabación y va a estar disponible para que la puedas acceder, o en su defecto, a las 48 horas te llega el correo con la presentación que estamos revisando en esta sesión, así que pues bueno, puedes utilizar ambas opciones para que puedas acceder a la grabación, y obviamente esto aplica pues para todas las personas que pues nos están acompañando y lo quieran revisar más adelante, pues a nivel de integración nuevamente, fíjense que fue muy fácil, fue muy fácil el poder hacer la integración, ahora me permite habilitar estas capacidades en diferentes versiones de sistemas operativos, hablamos de diferentes versiones de Linux, tanto versiones de Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, diferentes versiones de Ubuntu, hay una suite para Amazon que es compatible, obviamente nuestra familia de Windows Server, bases de datos, y también me permite hacer la integración de contenedores, donde habitualmente nosotros vemos estas capacidades de Azure Stack HCI desplegadas, es porque ese cliente tiene un servicio de contenedores desplegado, o están integrando toda la parte de Ranch, Open Chief, toda la parte de AKS, Open Chief también lo tenemos desplegado en Azure a través de Aro, o yo puedo tener estas capacidades implementadas de manera local a través de Azure Stack HCI, entonces estas capacidades me van a permitir habilitar, verdad, la administración unificada de diferentes gamas de distribución, de diferentes gamas de aplicaciones, me va a dar esa flexibilidad de elección, de qué quiero yo integrar, o qué quiero ejecutar dentro de este tipo de infraestructura, fíjense, aquí ya viene la integración como se vería, y este es el escenario habitual que vemos en nuestros clientes, uno es, aquí, clásico nombre, verdad, ya lo conocemos todos, Fabricant, tiene un data center on-premise, tiene todas estas cargas de trabajo que están ejecutando, este mismo cliente tiene cargas de trabajo corriendo en múltiples nubes, tienen GCP, tienen AWS, y también tiene diferentes cargas de trabajo corriendo, y tiene una infraestructura en la nube a través de Azure que le permite gestionar y agregar otro tipo de capacidades adicionales, este es el resumen de todo, creo que en esta diapositiva resumimos de todo lo que hemos hablado ahorita en esta sesión, también nos muestra la integración que tenemos con un servicio que se llama Azure Lighthouse, esto es cuando es un escenario de administración de múltiples tenant o múltiples nubes, entonces también hay una capacidad que tenemos a través de este servicio que se llama Azure Lighthouse, que es múltiples inclinos o múltiples tenant, que inclinos podríamos hacer énfasis a que es un cliente al cual ustedes le están brindando el servicio tanto de infraestructura, licenciamiento como también el servicio de gestión y administración, vamos a ver para ir avanzando este caso un escenario común en un cliente, un escenario muy común y hablamos de un cliente podemos llamarlo del SMB, que considera pues el poder habilitar capacidades que le permitan gestionar toda esta infraestructura, fíjense que este es pequeño, no es, solo tiene temas de multinube, utiliza Azure Management para tener todas esas capacidades y una infraestructura local que tiene dentro de un data center y otros servicios los tiene hosteados en un data center de terceros, entonces esto es muy común y de hecho vemos más este escenario, este cuadrito Rosita, que este nivel de integración, hay algunos sí que ya lo tienen, entonces como yo tengo aquí ciertas cargas de trabajo, como puedo generar de manera centralizada un nivel de compliance para todos mis servicios, como puedo tener autorremediación, como puedo tener esa gobernanza universal dentro de este ecosistema a través de las políticas que distribuyo dentro de Azure Policy, y fíjense que aquí ya estamos viendo diferentes tipos de escenario donde vemos más infraestructura como bases de datos, aquí podemos habilitar más capacidades, fíjense que si tuviéramos bases de datos e integramos esta capacidad de Azure Arc, yo también puedo investigar amenazas en los servidores de SQL a través de Microsoft Sentinel y puedo generar evaluaciones periódicas dentro del entorno de SQL para poder recibir orientación a prácticas sobre el estado de configuración que tengo, también puedo generar políticas de gobernancia para los servidores y que esto me permite tener temas de auditoría y poder proteger el patrimonio digital de todo lo que serían las bases de datos, entonces si yo me voy aquí rápidamente a Sentinel yo abro aquí nuestro SIEM nativo de nube este SIEM nativo de nube me va a permitir a través de un conector me voy aquí a Sentinel esto es nuestro SIEM aquí hay un este un portal de conectores o un hub de conectores que ya están previamente publicados y me permite poder hacer esa integración entonces si yo quiero buscar SQL me voy aquí a Content Hub dentro de Content Hub viene la lista de lo que ya viene integrado y si no está disponible a través de una API que yo desarrolle puedo generar la integración entonces puedo buscar bases de datos y a través de esta integración con Azure Arc poder hacer análisis de seguridad hacia esa infraestructura y lo que hace el SIEM hace temas de investigación y obviamente lo hace de una manera muy sofisticada agregando capacidades tanto de Machine Learning como capacidades de Deep Learning entonces voy a también a generar un nivel está un poquito lento aquí creo que hay un error aquí está fíjense que van a ver la cantidad de 364 conectores aquí viene para aplicaciones SAP viene para diferentes proveedores para diferentes vendors entonces si yo aquí filtro por veamos si viene SQL aquí está Azure SQL Database Postgres SQL o viene SQL yo aquí lo que hago es instalar y me da la opción de poder habilitar la capacidad le digo instalar y fíjense que también hay una ventaja todos nuestros conectores hoy están de manera gratuita versus otra capacidad de otros 100 que generan costo sobre eso entonces me va a permitir poder también tener automatización en temas de seguridad para poder proteger mejor nuestras bases de datos preguntas aquí hay preguntas y les digo cómo poder empezar a habilitar estas capacidades por aquí nos habla Johan ¿qué tal? ingeniero ¿cómo está? un gustazo saludarlo nos hace una pregunta nos dice aquí viejo Johan ¿hay alguna licencia asociada a estos productos o depende de lo que se utilice? muy buena pregunta no hemos entrado al tema de costos pero Azure Stack HCI tiene un costo hay un portal que ahorita les voy a mostrar donde tienen que hacer una evaluación del costo de este licenciamiento para poder hacer la integración y obviamente pues de toda esa capa de Stack para todo el tema de virtualización entonces sea si hay una estimación de costos lo podemos revisar dependiendo en qué modelo se encuentren ustedes si están dentro de SPLA o dentro de Cloud Solution Provider el SPLA les da unas capacidades la parte de CSP nos da otras capacidades para habilitar la suscripción dentro de Azure y poder tener esa integración dentro de este modelo híbrido esa sería la respuesta de Ingeniero Johan para poder hacer esta implementación nos dan 60 días de manera gratuita para poder hacer la implementación para poder hacer la prueba si no tienen una infraestructura física acuérdense que pueden utilizar la parte de Nested Virtualization a través de Azure y poder crear el ecosistema para que vean las capacidades entonces aquí hay tres pasos para empezar a desarrollar esta solución o empezar a poder implementarla que primero es ver las capacidades de hardware como les digo hay que validar cuál es el hardware que está compatible partimos a partir de dos nodos hasta 16 nodos máximo tener la suscripción de Azure para poder generar ese modelo híbrido y en base a ese modelo híbrido yo pueda descargar el software y bueno tener el soporte de un Azure plan ¿verdad? para que yo pueda tener también la capacidad de soporte a través de Microsoft dado caso de que nosotros lo queramos habilitar nos pueden contactar para poder apoyarles a hacer la revisión hacer el acompañamiento sin ningún problema y aquí les dejamos todos los recursos que ahorita están disponibles están totalmente actualizados de hecho hay diferentes comunidades les comparto esto que a mí me encanta que es la parte de Jumostar de Azure Arc aquí se las voy a pegar en el chat de primera mano porque vienen muchos escenarios y vienen muchas arquitecturas ya definidas y vienen muchos diseños fíjese que aquí en escenarios y ahí viene uno de VMware que por ahí me preguntaron fíjense que viene aquí el tema de VMware o para aquellos partners que están dentro del tema de desarrollo y utilizan temas de contenedores o para aquellos que están dentro del H o temas ya de IoT bueno ya hay diferentes tipos de escenarios aquí está la parte de Azure Lighthouse parte más multicloud dentro de modelos híbridos entonces me voy aquí viene aquí un resumen bien interesante de cómo es el modelo para poder llevar a cabo esta configuración y lo podemos hacer a través de diferentes formas así que les dejo esta información para que ustedes la tengan aquí ya me dice entrar y fíjense que me va dando el paso a paso me dice aquí el requisito que corra la versión que me conecte hacia Azure a través de azeta logging y haga toda la validación y la integración entonces me va dando me dice qué es lo que tengo que hacer para poder hacer la integración con vCenter cuál sería el modelo me dice aquí cómo hago la integración a través de vCenter y me da toda la información por aquí se los comparto ya me les comparto el sitio principal es bien bueno es bien bueno porque viene mucha información y se va actualizando de manera constante y les vamos a compartir esto aquí viene mucho documento mucha información hay un curso también les voy a dejar por acá un curso fíjense que si me voy a la documentación oficial a nivel de introducción de aquí de Azure Arc déjame aquí le doy un refresh hay aquí opciones me voy a ir aquí un directorio atrás o dos directorios déjame ver para que vean déjame aquí nada más aquí está aquí está fíjense aquí en resource viene el tema de pricing también aquí se los voy a poner pricing que por ahí nos preguntaron esto ya lo podemos ver también si ustedes gustan ahí se los voy pegando los diferentes links y el último que les quiero recomendar es este learning pad está muy muy bueno aquí esto aquí habla de los fundamentos de Azure Stack HCI es bien interesante son varios módulos esto no tiene ningún costo ustedes se registran y bueno pueden ahí ir conociendo más de la solución por ahí se los compartí espero pues les sea de utilidad y darles las gracias darles las gracias a todos la verdad un gusto un privilegio el poder estar aquí con ustedes muchas preguntas creo que es una solución bien interesante que puede traer mucho beneficio para ustedes y empezar con esa transformación sin desprenderse de esa capa física o de ese data center local donde corremos diferentes cargas de trabajo muchísimas gracias a todos si hay alguna pregunta algún comentario bienvenido creo que es el momento que pudiésemos habilitar aquí hay otra aquí hay otra pregunta a ver déjenme aquí hay otra pregunta de Lili una consulta hola Lili que tal buenas tardes estás en Ecuador en Ecuador para proponer esta solución a las instituciones públicas se puede se puede hacer ya que esta solución lo va a tener en un servidor si se puede hacer claramente sin ningún problema podemos no sé a lo mejor generar alguna iniciativa que tú creas conveniente para ciertos sectores o ciertas industrias donde mostremos pues el valor de estas tecnologías claro que lo podríamos hacer sin ningún problema allá hay una ley correcta hay una ley del tema de cloud así que puede ser algo muy interesante gracias ahí por el feedback Lili y por la participación porque esta puede ser una solución claramente súper interesante para este tipo de clientes Osvaldo gracias a ti por sumarte muchas gracias a todos gracias a nuestra BDM Andrea Andrea Mejía por todo el apoyo y el impulso que nos está dando a todos nuestros partners así que pues bueno y al equipo de marketing también que sin ellos no esto no puede hacer no puede hacerse posible muchísimas gracias feliz resto de día cuídense mucho nos vemos próximamente hasta luego chau 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 Gracias.